El doctor Francisco Gerardo Barroso disertó la conferencia titulada Reflexiones para un mejor trabajo de investigación. Así lo hizo. Este viernes inauguró el cuarto foro El Edén de la Ciencia. Arrancó con la conferencia magistral Reflexiones para un mejor trabajo de investigación a cargo del profesor investigador de la Universidad de Yucatán, Francisco Gerardo Barroso Tanoira, quien dijo en esta ocasión que las personas que desertan el trabajo de investigación son por situaciones laborales o porque no les gusta al final lo que se está investigando. O en ocasiones porque los tesistas no están del todo de acuerdo con el tema que le dan los asesores, que es causal también de la deserción ante el desinterés. O de repente el asesor le dice al muchacho, al tesista, mira, recomiendo que sea esto, pero el maestro de la materia de investigación le dice no lo hagas. Entonces deciden hacerle caso al maestro de la materia porque dice qué tal si no apruebo. Pero entonces eso le quita interés al trabajo y esto no está bien. Tiene que haber una concordancia entre el profesor de la materia y, por supuesto, el asesor del trabajo. Esta conferencia magistral fue a través de Microsoft Teams. Con información de Armando Cortés, para Radio ITV, UJAT Noticias. Gracias.